Los propietarios de una tienda en la ciudad de Rivas dieron a conocer a través de sus redes sociales un hecho poco usual del que fueron víctimas y que en las cámaras de seguridad quedó grabado. Se trata de un ciudadano de identidad desconocida quien ingresó a la tienda de Calzado Ruiz ubicado contiguo a la parroquia San Francisco de la ciudad de Rivas con el objetivo de llevarse un par de zapatos de marca. En el video se logra apreciar que el sujeto ingresa, observa y de repente toma los zapatos, se quita los que andaba puestos, los tira y sale como si nada. Pero no contaba con que los colaboradores lo estaban observando y antes de salir de la tienda fue sorprendido. De cara a este tipo de hechos, las autoridades recomiendan a los comerciantes tomar las medidas necesarias para evitar ser víctimas de lo amigo de lo ajeno quienes se las ingenian para cometer sus fechorías. Oscar Hernández, Crónica TN8 Conficio Gracias por ver el video